8 con 24, hablamos de economía a esta hora, vamos a recibir a Sergio Tricio de Forex Chile para proyectar el comportamiento de las bolsas hoy. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Quiero preguntarle por las cifras que vienen saliendo del horno, ¿qué tal? Muchas cifras que se han conocido en Chile, en el mundo, y vienen en un ratito más también de Estados Unidos. En resumen, lo que vimos en la economía chilena en cuanto a IMASEC e IPC salió adentro de lo esperado. Cosa rara en el último tiempo que los analistas habían andado, habíamos andado bastante perdidos. Y por lo tanto, ese 0,3% hoy día del IPC está dentro de la expectativa, un IPC del 4,7%, que es bastante alto. ¿Tú concuerdas con las voces que dicen que el Banco Central llegó tarde a preocuparse y a ocuparse de la inflación? Es que yo creo que todavía no está muy ocupado ni muy preocupado, porque si bien cambió un poquito el discurso esta semana de Rodrigo Vergara, de todas formas siguen insistiendo en lo transitorio que viene siendo esta alza en la inflación. Por lo tanto, al reiterar esa palabra, la verdad que con eso queda claro que este es un factor momentáneo y que debiera corregirse en el tiempo. Hay presiones deflacionarias en el mundo y eso es muy probable que acá en Chile también ocurra. Se contagie. Se contagie, claro. O sea, no hemos visto, por ejemplo, alza los combustibles muy fuertes a nivel global. Y lo que más nos ha pegado acá en Chile, a diferencia de otros países, es el alza el dólar. Y por ese motivo hemos tenido un factor puntual respecto al mundo. Hay que comentar el hecho también de que Europa, la inflación está prácticamente en cero en los últimos 12 meses. Por lo tanto, eso debiera también traspasarse a nivel nacional y por lo tanto esto debiera ser transitorio. Si eso se cumple, finalmente el Banco Central va a seguir bajando las tasas en los próximos meses. ¿Por qué? Porque el IMASEC sigue estando muy bajo. O sea, tenemos un... Hay que impulsar el gasto. De todas maneras. ¿Y eso es prioridad por sobre el control de la inflación? Creo que sí. O sea, bueno, siempre... Pero no es cierto, acaso, Sergio, que el Banco Central, su ocupación es la inflación. El crecimiento es una externalidad positiva, digamos, que puede surgir de esa preocupación central. Pero el Banco existe para controlar la estabilidad del peso. Absolutamente. Absolutamente. Eso es su meta, su objetivo. Su razón de ser. Exacto. Pero claro, tiene otras cosas que siempre son importantes. O sea, esto va todo relacionado. Por supuesto. El hecho de que siempre mira mucho el tipo de cambio porque afecta la inflación. El crecimiento afecta la inflación y, por lo tanto, está todo muy relacionado. Pero sin duda que en este proceso de desaceleración probablemente van a haber presiones a la baja de la inflación y, por lo tanto, va a ser más importante el crecimiento en unos meses más. Así que yo creo que hasta ahora sigue más o menos, bueno, dentro de lo que se esperaba. Y lo importante de cara al futuro es que todavía existe la posibilidad de que se bajen las tasas porque la desaceleración es más importante. Ahora, a nivel internacional, ayer tuve una gran noticia. Ya que el Banco Central Europeo anunció una gama enorme de medidas de estímulo. Lo que habíamos dicho en ocasiones pasadas, que bajan las tasas, que bajó marginalmente del 0,25 al 0,15 y las tasas de los depósitos las bajaron al menos 0,1. Están inventando pedacitos más chicos cada vez para sacar de la torta, ¿no? Sí, sí. Yo creo que, de hecho, dejaron 0,5 como una carta bajo la manga. Una cartita. Claro, cartita mínima, pero son señales que finalmente eso lo interpreta al mercado y afectan mucho. Lo importante es que uno, o en realidad los bancos en Europa, para, digamos, guardar su dinero van a tener que pagar plata. O sea, eso es lo extraño que estamos viviendo viviendo en Europa. El mundo al revés. Claro, que para guardar su dinero no van a recibir tasas de interés, sino que van a tener que pagar. Le quitamos un pedazo. Y eso es para que finalmente incentiven a la economía. Y lo importante es que no se tenía contemplado que anunciara una medida extra. ¿Y cuáles son las LTROs? Que son estas medidas de financiamiento a largo plazo, que son por 400 mil millones de euros. Y que es mucho dinero de aquí al 2018 que los bancos pueden contar con él. Por lo tanto, esa es una medida adicional que generó mucha volatilidad ayer en los mercados. Y lo importante de todo esto es que las bolsas volvieron a subir. Hoy día nuevamente están positivas. Y todo lo favorable que veíamos en Europa se mantiene absolutamente con estas medidas. Así que seguimos insistiendo en mirar a Europa y seguir apostando por el viejo vento. Miremos a Europa entonces por allá. Gracias, Sergio. Chao, Sergio. Bueno, nos vemos la próxima semana. Feliz fina semana. Que estén bien. Chao, chao.